En un Madrid post-apocalíptico y sobre todo post-electoral, donde se avecina un desastre bolivariano... No me explico qué ha pasado. Tampoco hay tanta corrupción. Tranquilícense, no corran. Y sobre todo, no vayan a ciudadanos. Aquí no pasa nada. No hay que hacer nada. Solo una persona puede salvar España. Después de Mad Max Fury en la carretera, llega... Maddrid. Espe en la carretera. La condesa furiosa dispuesta a salvar Madrid de los soviets y sobre todo a salvar su culo. Yo, yo he ganado las elecciones. Solo yo. En una trepidante huida hacia adelante, escapando de la realidad y de la guardia urbana. Voy al centro. Al centro cívico donde se reúnen esos izquierdosos y atropellarlos a todos. Dispuesta a trincherarse en la que ella cree que es su casa, o sea, la alcaldía. Quieren acabar con las libertades y la democracia. No permitiré que los perroflautas entren en el ayuntamiento a no ser que pacten conmigo. Espe, entiéndelo. No quieren pactar contigo. Si hasta Rosa 10 te ha colgado el teléfono y no hay nadie más desesperado. Si no quieren pactar conmigo, tendrán que pactar con el diablo. No. Ha, 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 ha.